Hola amiguetes, aquí ErnilHD de nuevo jugando al Portal 2, pero como sabéis no estoy solo porque tengo aquí a Fenomenal Chiches, ahí está. Hola, buenas. Hola Chiches, vamos a bailar un poquito, venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el baile? Aquí. No, este no está, es el Salud. Bueno. Hola. Cuenta como baile, tal. También cuenta. Bueno, habíamos hecho ya las primeras tres fases. Venga, aquí se ha abierto esto, el lag de luz, y vamos a por la cuarta, ¿no? Sí, eso parece. Vale, venga. Está ahí abajo. Ardamas primero, por favor. Venga, vamos. A ver, embudos de traslación. Ah, vale, ok, esas son las espirales esas. Sí, eso parece. Si las que se vayan para trasladar objetos. Exacto. Esa es la opción. Pues nada, vamos a ver que nos depara esta fase número 4. Venga. Nunca pensé que llegaríais tan lejos. He tenido que crear estas pruebas solo para vosotros. He notado que os habéis hecho muy amigos. No sé si me gusta eso. Este, el tono de GLaDOS ya cambia un poquito, ¿eh? Hablaba de otra forma. Dispara, dispara ahí. Y saldremos por allí. ¿Llegas? No, no puede ser. Ahí arriba. Ah, ahí dices. Sí. Vale. Bueno, espérate. Ah, vale. Ahí hay otro que poner. Y... Vale, un segundo. Vale, ya está. Azul, es grosero burlarse así de naranja. Es grosero burlarse de naranja. Yo no me he burlado. Supongo que se abrirá la trampilla de aquí debajo. Sí. Vale, pues para abajo. Y nos quitamos. Ah, vale. Porque hay cuchillas ahí. Ah, vale, vale. Que se tiene que quedar uno pulsando el botón. Vale. Vale, vale. Qué bueno. Venga, va. Repetimos. A ver qué tal ahora. Uno se tiene que quedar arriba. Sí. ¿Te has tirado ya? Sí. Sí. Vale. Vale, pues me quedo yo aquí pulsando el botón y tú vas para abajo y ya echas un vistazo a ver qué pasa. Vale, vale. A ver qué hay por aquí. Ah, hay un camino por aquí dentro. Ah, creo que ya es lo que hay que hacer. Vale. Vale, te has puesto. Tendrías que bajar tú. Eso es eso. Tendrías que haber bajado tú. ¿Sí? Sí, porque los que hay que poner son los tuyos. Es decir, hay que cambiar los... Bueno, el azul. Tendrías que cambiar, claro. Ya, tendría que cambiar si ya te estoy viendo el morado. Lo tendría que poner ahí abajo, ¿no? Bajo, sí. Vale, pero a lo mejor me da tiempo a hacerlo. Aparte de todo la plataforma. Voy a tirarme a ver si me da tiempo. No creo, pero bueno. Sí, me he dejado. A ver. Sí, me he caído. Pero no creo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué bueno! Justito. ¡Ay, ay, que me caigo! ¡Hala! Me cago en la puta. ¿Cómo te has caído? Me he chocado con el borde y parece que estaba muy bajo. No he podido hacerlo. Bueno, vale. Vale, esto ya está puesto. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué lo has quitado? Es que ya no puedo salir de aquí. Tenemos que venir los dos otra vez. Sí o sí. Ya, pero si llegas a dejar los portales... ...ya estaban puestos. Yo podía pasar. Como al inicio. No, pero se deben quitar los tuyos. Así que... Sí, los míos sí. Pero los tuyos de aquí del inicio, ¿no? Que son quienes los pones primero. Claro, pero necesitamos dos igualmente. Es decir, ahora te bajas. Y luego... ...los colocas. Es decir, si... Si se quitaron los tuyos, realmente no podíamos hacer nada. Hasta que no volviéramos a... ...estar los dos. Sí, pero... Bueno, tú estabas en la zona... ...allí ya segura. Claro, pero... ¿Cómo ponías tú dos pares de portales? Pues sí. Vamos, pues sí. Claro, los tuyos estaban. Y estaba la de luces ese, o sea, el bucle este. Pero te toca volver a repetir la... ...lo de lanzarla en el aire, quiero decir. Cuando quieras saltas. Venga. Me quedo en el borde enganchado, porque se ha quitado durante un momento. Sí, sí. Vale, espérate. Es el morado el que tengo que poner. ¡Hala! Sí, eso es. Ya está. ¿Ves? Tú estás chocado por arriba, porque yo por abajo antes. Vale, pues bien, vamos para allá. Ya está. Uy, ¿pasas? No. Ya, ya está. No sé por qué me atascados. Ya está. Ah, vale, ya está. Perfecto. Excelente. Lo estáis haciendo muy bien. Sí, sí. Madre mía, lo que nos ha costado está con lo fácil que era. Bueno. Bueno, estamos bien metidos, ¿no? Ah, vale, se supone que estará hablando. Sí. Ah, la historia es suya. Te he estado escuchando a naranja y no sé cómo lo aguantas. Te lo juro, tienes más paciencia que un santo. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. A ver, pulsando esto, ¿qué pasa aquí? Ah, ok, sabrá que yo de allí. Uff. Por ahí no es. Todo ha salido como tú decías. Vale, ahí he creado yo algo. Entonces... No sé para qué, pero algo he hecho. Ah, vale. Y a lo mejor sale por aquí, por este lado. ¿Y para qué se ve? Se ha quitado... Ah, no. Está bien. Vale, no sé. Por aquí salta justo a donde está el... El haz. No. No, no, caes en el agua, que ya lo he probado. Vale, vale. Entonces... Y al pulsar esto, ¿qué pasa? No tengo ni idea. A ver, bueno, se... Se levanta aquello, sí, se quita aquello. Un momento, si paso por aquí, a ver qué pasa, a ver qué hay. Ah, bueno, por aquí parece como que puedas venir. Vale, espérate un segundo. No. Ha llegado a saltar, sí. ¿Pero llegas arriba? No, ¿verdad? No. No, no, no. Me quedo aquí. O sea que no arreglamos nada. No. Ah, vale, coño, vale. Ahora sí, ahora sí. Salta por el trampolín este, claro. Ah, ya bien nos quedamos ahí, cierto. A ver. Lo que no sé es si... Espérate, que pases tú y yo todavía no paso porque... Ahí va. No, no llegamos. Tiene que estar en el de arriba. Ah, vale, te has pasado por arriba de alto, ¿no? Sí, un poquitín. Pono en el aquel, eso es. Vale, perfecto. A ver ahora. Ahora sí. Vale, pues venga. Ahora me vas contando... Bueno, voy viendo por la cámara. Vale, hay un botoncillo que dejará caer un cubo, ¿no? Sí, creo que lo que tienes que hacer es tú colocar el que atraviesa por ahí y vas al otro lado. Y yo desde aquí, si tú me levantas los paneles, que creo que puedo ponerlo donde corresponde, creo. ¿Dónde debería ir? No, ahí no llego. Yo pongo ese ahí y esto aquí, creo que está haciendo, entonces pasa por ahí. Y, claro, ¿cómo pongo yo uno que pasa hacia el otro lado? Ah, vale, a lo mejor había que haberlo puesto antes de que subiesa esto. No, pero que yo paso a través de esto y eso me quita los portales, así que estaríamos en la misma. Es cierto. A no ser... A no ser que te lo pueda mandar... Eh, abrenme, abrenme, abrenme otra vez. Puede ser que lo podamos dejar abajo y pasarlo después, no lo sé. Lo que hay que hacer con el cubo es dejarlo con láser enclavado allí, o sea, donde está el láser, meter el cubo. Entonces tiene que pasar con el bucle, que lo va a mantener ahí. Vale, pues yo creo que entonces es el que sube arriba, es el que tiene que poner... Ah, es una bola, no es un... Sí. Vale, escucha, baja, ¿puedo volver aquí? Sí. Vale, vale. Vale, pon los... Pon los... Esto, donde los he puesto yo. Los agujeritos. Pon los donde los he puesto yo. Y este, el otro, ¿lo tenías? Allí arriba. El otro, póntalo allí. Vale, y ahora, salta. Pero tenemos la pelota ahí aquí abajo. ¿Dónde está la pelota? Ahí abajo. Ah, bueno, pero es que... Claro, pero no hacemos nada. No, claro. Lo que hay que dejar es un... No sé desde dónde podemos a lo mejor manejarlo. Es que aquí no hay nada para poner la pelota. Ah, aquí lanzarla como mucho. Lo mismo que lanzarla, espera. Bueno, espérate un momentito, que creo que ya sé. Si colocas y dejamos los portales puestos aquí, para que los lleves hasta donde el dáser, voy a poner el mío, ¿vale? Vale. Sí, nos dejamos puesto el... Como el que tenías tu punto, una ahí. Y otro ahí arriba. ¿Y otro dónde ahí? No, pero ahí no hacemos nada, ¿vale? O si no, nos preocupa mucho más fácil. Espérate, me la voy a jugar, me la voy a jugar una cosa. Está puesto... No, pon tu rojo en el azul de ahí. Me la voy a jugar. Esto es así, seguro que no se hace. Pero me la juego. No, no, no llegaste, vas a pasar de lado. Ah, no llego. Vale, vale. Lo que quería, digo, a ver si me paso de largo, la puedo soltar y si con que caiga ya está hecho. Azul es tan tonto que cayó en tu trampa. Vale. Difíciles. A ver, un segundo. Vamos a ver. Espérate. Coño, me he caído. Ah, vale, me has quitado tú el láser, ¿no? Vale. No, 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 porque los tenías tú puestos. Claro. Es decir, habías quitado tú el puente de luces o un rayo tractor y al pasar por esto, o sea, te ha quitado. Si te vuelves a quitar ahora, ¿eh? Ah, vale, pues eso es. Exacto, vale. Entonces está claro que lo tiene que poner el otro, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pero ponlo arriba. Ahí, mierda. Lo he marcado yo sin querer. Ahí está. Vale, vamos a ver. Vale. Vale, tú ahora podrás, vale, eso sí, tú ahora sí que podrás, por ejemplo, pisar la trampilla roja y poner el portal rojo aquí dentro, ¿verdad? Písala y quédate quieto. Tú podrás seguramente ponerlo por aquí, ¿no? O el que quieras, el rojo o el amarillo. Vale, pero me refiero a que pongas uno en el bucle ese, en el mudo. Sí. Detrás. Epa, me he confundido botón muy bien. Ahí ahora está. Vale, entonces ahora sí que va... Ah, coño, pero vale, estamos en la misma. Yo no puedo poner en el otro lado porque, claro, aunque lo ponga antes de subir, como está la barrera esta... No puedo, se quita. Es lo que te he intentado explicar antes. Ah, vale, vale. Que no puedo hacerlo por eso. Vale. Para el momento no creo que me dé tiempo. No, no le da tiempo. Espera, no, no se pone uno y en otro a otro, no, pero a ver... A ver, no hay nada, no puedo, yo puedo. Ha caído a la guana. Sí, sí, es que tampoco podemos hacer nada de ella. Espérate, no. No sé para qué sirve. ¿Si por aquí hay algo o no? No, por aquí abajo no hay nada. Nadie. Vale, vale, no, yo ya lo sé, ya lo sé. Escucha, vuelve a hacer lo de antes. Vuelve a poner rojo y amarillo, por ejemplo. Bueno, por ahí. Ya, ya, ya está, está claro ya. ¿Y ahora qué? Pon, pon el otro de aquí dentro. ¿Cómo se ha hecho antes? Ahí, perfecto, vale. Espérate. Claro. Ah, me lo puedes tirar. No, 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 tú mantén ahí, tú ya no pongas nada más. Yo como mío no hay ninguno, ahora yo vengo, pongo uno y el otro ya está. Claro. Cierto. Madre mía. Pues tampoco era tan difícil. No, 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 pero no se nos da cuenta que claro, que el de que está arriba no tiene que poner nada, no tiene que bajar solo. Vale, pues ahora sí. Hala, vámonos. La madre que lo varió, lo que nos ha costado. No me voy a morder la lengua más. ¿Sí? Podrías resolverlo más rápido si solo. Naranja te está entorpeciendo. Mira, mira. ¿Habéis esto? Naranja me está entorpeciendo, me ha dicho. Yo no quiero decir nada, pero ahí está. Bueno. Esta que, revesada para la simple cara. Naranja, azul y yo hablábamos de tu comportamiento en las últimas pruebas. Estoy de acuerdo. 75 puntos de colaboración menos para Naranja. Estoy intentando ahí enfrentarnos. Hostias. Sí, sí, eso parece. ¿Está cayendo algo? No, no. Se está moviendo el suelo. Deja la puerta izquierda. Mira, he podido seleccionar ahí una turbina que gira. Ahí yo. Bueno, pues sigue pasando y hasta no hace nada más que pasar. Ah, vale. Bueno, no. Ah, bueno, ¿esto qué hace? Abre eso de ahí. Abre. Vale, te choques y te quedas ahí clavo, supongo. Sí, eso no me va a parar. Esto supongo. Pues no sé qué más habrá. Ah, vale. Ya se han abierto y hay cuchillas. Son cuchillas. Ya sé, espérate. Uy, va. Pues ahora no me puedo caer ahí porque... Iba a hacer lo de lanzarme. Que creo que lo puedo hacer, ¿no? Creo que no me caigo. Pero aquí vas a venir aquí a este lado, ¿no? Aquí no hay nada. Pero mola hacerlo. Ah, bueno, vale. Pensaba que lo ibas a hacer por ahí para ir hacia el otro lado o algo. Ah, también puede ser. Espera, vamos a probarlo. No, de todo modo, espérate. Esto estará más en rollo así. Espera, un segundo. Un segundo, un segundo. Espérate. Ah, vale, no, claro. Ahí no puedo pasar. Vale, pues nada. Haz lo que ibas a hacer. Eh, a ver. No, ese aquí. Ese es allí. Ah, lo con los pies. Ah, no llego. No. No, no llegamos. ¿Y cuándo se ha abierto esto? Si pulsamos aquí, esto se cierra. Vale, vale, escucha, escucha, sí. Ven aquí, chichas. Súbete otra vez. Voy, voy. Aquí arriba. Y cuando estés arriba del todo... Bueno, pon el amarillo, por ejemplo, allí. Y ahora luego pondrás el rojo a tus pies. Cuando quieras, pones el rojo a los pies. Pero es que si me paras, me caigo en las cuchillas. No, no, no. Bueno, bueno. No, pasa por encima, muy por encima. Ah, pero si paramos, caigo ahí. Claro, si tú estás aquí y paras esto, caigo en la... Ah, vale, perfecto. Pues ya está, era lo mismo, pero... Vale, yo tengo que estar allí arriba. Coño, ¿y ahora cómo voy? Ah, por aquí las traeras. Bien, es un detalle. Vale, pues... Bueno, déjalos preparados, porque yo con estos me arreglo. No, me los quites los míos. Tengo que tener yo el azul. Aquí, ahora sube tú. Ah, vale. Yo pongo el rojo. Exacto. Lo único que tienes que poner es el rojo cuando ya estés arriba. Y tú poner el azul. Bueno, si tú pones el azul... Ahí, así no. Venga, lo pongo ya y tú te tiras, venga, va. Ahí. Ahí va. Uy, así. Y aquí tenemos una caja. Que servirá para que la pongas allí automáticamente, puede ser... La dejas puesta y puedas pasar. Sí, tienes que tomar eso. Vale, pues tírate y vente aquí y la dejas. No, te tiro la caja si quieres y vienes también. O no, o hacen falta dos. No, no. Próbalo si hacen falta dos bajos. No, no creo que... Si quieres te los pongo yo desde aquí, si hace falta. Claro, eso sí que será. Ponlos tú desde ahí, arriba y abajo y ya está. Y ahora el resto es cosa tuya. No, el resto es cosa tuya, no. Me tienes que poner aquí para subir. Ya, 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 pero una vez que estés... Ah, vale, eso sí. Quiero decir que... ¿Ya lo tienes? Sí, ahora tienes que cambiarlo tú allí, enfrente. Acuérdate de echar el portán en el suelo, si no te quedas clavado. Ya está, solucionado. Vale, venga, esta ha sido más rápida. Bien, bien, a ver si vamos pillando otra vez un poco. Ahora era un poquito más obvio, tan había que cambiar de salata. Prueba 4 de 9. Vamos para allá. Eh, déjame la cabeza circular esférica. Toma. Siento haberle perdido el inicio de esa prueba. Hablaba con la máquina de ensamblaje sobre vuestra humanidad. No nos parece adecuada. ¿Le llegas? No, no te ha pasado nada. No ha caído en una plataforma igual que aquí también. Te ponen justo donde caes. La diana. A cierta. Vale, aquí hay un rayo. A ver ahora. Está muy alto, no vas a llegar. Pero, ¿cómo así lo ponen? Ahora, ya llegué. Vale, yo te lo pongo ahí y ahora que... ¿A dónde tienes que pasar tú? Pórmelo un ahí. Uno aquí y otro ahí donde te he dicho. Sí. Esos. Y ahora tú no sé dónde... Bueno, a la hora que traer te ha echado a ti hasta aquí, pero si estamos uno arriba te puedo subir. Bueno, pero ahora sí, vamos a ver qué hay por ahí. Aquí un láser. Pero está desactivado, o sea. No, es que aquí hay que traerle un láser, o sea, lo que le ponen en un portal para que te atraviese con un láser y de aquí. Ah, vale, ok. Ya lo entiendo. Para que el láser estalla. ¿Dónde? ¿Dónde yo doy un marco? Hasta allá arriba. Vaya, pues, para llegar arriba, me da que me tiene que bajar. Y hay que primero llegar hasta allí, o dejar un portal, o dejar un portal. Vale, puedo bajar desde aquí, ¿no? Dejo el amarillo aquí, así ya con el láser o yo lo llevamos hasta allí. O con otros testigos, yo que poner esto. Hay que llegar hasta allá arriba. Vamos, que la testa de ahí habrá aquí. No sé si llegaremos. No, no, no llegamos. A ver. Muevelo un poquitín aquí mejor. Que ahí está detrás. No, no he entrado. Dale la marca otra vez que no la veo, está muy lejos. Está un poquito más ahí eso. Ahora ya está encima casi. Ya, bueno, pero ahora... Es que no hacemos nada de momento. Es lo mismo que antes, pero poniéndolo entonces allí. Es decir, hay que atraparte a ti o alguien, me da igual. Metió en el bucle. Me lo voy pasando para allá. O sea, no tenemos ningún arras del suelo, vaya, porque si no sería relativamente fácil. No, no llegas, no. No, ya, era por ver. Ah, bueno, realmente salí donde ponerlo. Ahora sí que se entra justito, vale. Pero bueno. No, es que al final lo del amarillo no lo vamos a poder dejar, porque vamos a tener que utilizarlos. Ah, bueno, vale. Espérate, más fácil. Coño, qué hostias. Ah, tírate. Claro. Madre mía, madre mía. Aquí bien estamos. Vale. He pisado la catapulta otra vez y me mando para arriba. He tirado algo. ¿Ha caído alguna cosa por un sitio? Has caído. Sí he visto caer algo, pero no sé qué era. Vale, sí cae de aquí. Vale, lo del láser. Vale, perfecto. Hay que pillarlo y seguramente sea pillarlo mientras saltan, ¿no? ¿Dónde estás? Espérate. Estoy aquí, pasito para otro lado. Ah, bueno. Eh, que ahora hay que pillarlo y te verlo hasta aquí para apuntar a este lado. Vale, tú puedes. Eh, vamos, cambia tu portada. Ay, coño. Cambia, joder. Ahora no puedes salir. Cambia tu portada. ¿Qué pasa? Ah, ahí no. Vale, venga, vamos. Cambia, camisa. Aquí. Ahora que ahí lo cogerá. Ahí. O que se veía hacia el otro lado. Sí, pero lo podemos recoger y traerlo de vuelta, quiero decir. A ver, lo tiro. Vale, pues, ve a por él. Vale. Vale, eso es más, lo coges, lo subes aquí igual que hemos venido. Eso es, lo dejamos ahí y yo tengo mi portal amarillo colocado, así que es cuestión de apuntarse. Espera, esto tiene que estar ahí, perfecto. ¿Qué ha pasado? 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 No lo sé. ¿Qué ha pasado? No se me quedado para en el aire. Bueno, espérate. Bueno, espérate. Me quedé en la suspensión. Bueno, mándamelo hasta aquí. Y ya lo quitas el portal y lo recojo aquí en el suelo. Te lo voy a lanzar solo, no siento que sea por el peso. No se ve. Pero es no pesa moro. No, ya, ya, es muy raro. Está ya, ¿no? Sí, me voy a caer la cabeza, pero sí. Uy, ha rebotado. Hola. ¿Para qué putado? Ha rebotado contra una esquina de la pared donde está el cristal y ha salido caído. Y ha caído palo vacío. Bueno, pues lo suelto antes de que llegue. Dímelo. Sí, para que no quede. Bueno, vale. Estoy de abajo, así que... Eh, puede soltarlo ya. Tengo. Ahí va. Y ahora voy yo detrás. Bueno, si no, no hace falta que vaya yo. Te lo dejo caer y ya está. Y ya te lo llevas. Ahí te va. Muy bien. Ah, no, tengo que subir yo también. Tengo que subir tú porque creo que eres tú el que tienes que poner el portal. Sí, ahí va. A ver si tengo que colocar el portal. Y es el amarillo, así que... ¿No? Pues era el rojo entonces. Bueno, bueno, queda... Lo dejamos colocado igual. Sí, sí. Hay que ir hasta allí de todas maneras. Claro, ahí. Y ya estaríamos. Ahora, vámonos. Vamos a ver, pero... Eh, hay que cambiar el azul cuando... Ven, ven, sube, sube. Lo puedes poner aquí. Eh, sobre la marcha, prácticamente. Sobra la marcha, vamos a caer, ¿no? Bueno, yo estoy, yo caigo en suelo. Espérate, yo no. Un segundo. Un abrazo, ¿eh? Vale. No me acuerdo cómo hemos llegado allí antes, pero bueno. A ver. Pues, eh, llegamos colocando portal. Epa. Escucha, ponte ahí al fondo un portal, ¿no? Donde estás a punto de llegar y el otro... Ah, no, vale, no. Vale, espérate. No. Bueno, soy yo el que tendría que ponerlos para llevarte a ti. Vale, escucha, ¿puedes ponerlo ahí? Tengo uno ahí arriba. Tengo uno... Tengo uno... Tengo uno... Tengo uno... Tengo uno que no puedo usarlo. Hay que... Hay uno que se queda puesto. Aunque lo mismo... Eh, si lo... Nos va a tocar repetir todo todo, bueno, que escondió yo. Si dejamos uno puesto allí... No, 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 vale, no. ¿Qué nada dices? Tírate. Tírate al... 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 Ah, vale, es cierto, ya. Claro. Madre mía. No estamos, ¿eh? Y tú igual. Hazlo igual, venga. Vete saltando ahí bien para acá. Estamos espesicos. Eh, es... Sí, sí, espero a que vengas, que si no... Eh, no vamos a poder... Quiero decir, si te pongo el láser ahora te vas a churro. Vale, perfecto. ¿Estás que a pillar las escaleras o qué? Espérate. Sí, me quedé ahí en el hueco ya. Foto. Espérate ya. No tenéis que hacerlo. Lo hacéis para molestarme. Hombre, por supuesto. Venga, eh. Por supuesto que lo hacemos para molestarte. Mira, ahí tenemos el último ya. Que es estación. La dispara. Y entonces me voy a echar a reír. A ver, voy a probar. A ver si dispara de verde. Dispara que mola. Uy, ya. Eh, je. Mola un puñado. Que guay. Guau. Como mola. Estas acciones están guapas. Sí, sí. Hemos todas. Azul. ¿Conoces bien a naranja? ¿Confías en él? ¿Y si te dijera que no eres el primer compañero de pruebas de naranja? No, no, no. Opa, no. Eh, ahí. Como ya vamos hasta allá arriba. Por aquí bajo hay algo. Sí, bueno. Muerte asegurada. Ah, coño. Está aquí. Vale, no lo veía. Ah, vale. La punta, joder. Vale, espérate. Voy para allá. Sí, yo estoy detrás tuyo también. Pues... Pues creo que detrás mío no tenías que haberte venido. Porque ahora para volver hay que cambiarle sentido a esto. Ah, cierto. Bueno, pues lo hemos visto así ya. Vale, pues abajo yo. Venga, ahora te veo. No, no, no. Vives baseo. Sí, Azul. Ha sido muy entretenido. Pues puesto que ha sido entretenida. ¿Estás? Sí. Sí. Ya veo, ya está tomando cosas. Jejeje. Mi hambre. Estaba comprobando que funcionaba bien. Uh-huh. Siendo que de repente... Vale, ahora lo que pasa es que... Claro, vale. Había que... Ah, vale, vale. Es ahí arriba. La tienes que verlo dejo ahí arriba el culo. No, había que... Ya, espérate. Desde allí arriba ya hay que cambiarlos los portales. Ah, vale. Claro, espérate. No había fijado. Vale, pues según estás ahí, ahora tengo que... No, espera, verá. Ahora cuando yo llegue a cambio... Ah, bueno, cambio. No puedo cambiar yo. Puedo cambiar yo, sí, cosa. Espera. A ver, uno va aquí y el otro... Ah, no, 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 vale, perdón, no. No, vale, cambia sentido primero, te tengo que dejar el cubo, ¿qué narices? Te tengo que dejar el cubo, tú que subas. No, ¿o qué? No tengo que ver tan claro. Eh... Esperamos. Quizás... Quizás una cosa más sencilla. Bueno, no. Según estabas tú, mira, según estás, estoy arriba, si yo te quito, si yo te pongo un portal ahí, este deja de estar. Bueno, qué haces, espérate. Ya está. Vale, ahora me falta... Me falta el cubo, qué bien. ¿Dónde está el cubo? Ah, se ha caído. ¿Y cómo se ha caído el cubo? No, no, no se ha caído, no lo llevaba, no lo llevaba. Ah, pues hazlo otra vez igual. Me salta. Y hasta ahí ya queda en su sitio. Vale, ahora sí, ahora sí. Ahora sueltas el cubo y ya vas solo, porque tú por ahí no cabes. No, ya lo comprobé antes que no cabía. Y ya está. Sí, perfecto. Bien, bien visto, bien visto. ¿Eso es el favorito? Sí. Que haces unas vueltas súper monas. Es normal que seas el favorito. No, bailarina. Sí, sí. ¡Gracias!